Hola que tal mi gente linda, para saludar a los amigos Dani Maldonado vocalista por aquí de la Perona Banda Flores de Xochitlán e invitarlos para que se suscriban por ahí al canal de YouTube de AV, Fotostudio Digital por ahí, saludazo a toda la gente para que lo sigan en el canal de YouTube, se suscriban y estén pendientes de todas las... Y como se empagó, te volví a hacer, volví a hacer el discurso, te 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 volví a hacer el discurso, voy a quererte tanto, tanto que te das cuenta que en la vida ya nada te va a hacer falta, no puedes cobrar si quieres que mi alma te paga. Música 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 El corazón de compadre se llama Eslabón, pone eslabón dice ¡Hola, compañero Chema! ¡Hola, primo! Canta, vencente Tú naciste para mí Y llora sin patrín ¿Cómo es la buena cadena Para unirnos entre sí? ¿Qué cadena tan hermosa Dos perforios por amor Unirnos toda la vida Este amor por este amor Aunque nacerte compadentor Este pobre corazón Unirnos toda la vida Corazón con corazón Unirnos toda la vida Unirnos como cadena Eslabón por eslabón Avanzamos con las canciones A los hitos de la buena vieja ¿Cómo se llama? Aguanta el corazón Toco para chicos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Canta la palabra, escucha la canción Canta la canción Amor, el corazón es escobalde Si me tienes que sentarte ese apoyo No olvides que cuando los que te bailas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pelaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo un dolor Y a la chica era profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como ya no te han venido Y que nunca la dejes de adorar Es lo menos que ella nunca la dejamos Y que nunca la dejes de adorar Y que nunca la dejes de adorar Pero no olvides No sé Y gran tristeza Un libre sin justa No al bajo de dudas Yo vivo encarnado A mi pobreza Hombre, mi corazón no podría Para que yo no puedas lastimarlo Si quieres ir a ti, te voy a pedir Allí podrás volar hasta mi lado Tu vida es el amor según su voto Si quieres ir a ser ahora las pasiones En mi vida esperanza estoy viviendo Tu vida es destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros No puedes presumir a mis amores Yo puedo presumirte a quien primero Compré mi corazón a todo el diablo Para que yo no puedas lastimarlo Si quieres ir a ti, te voy a pedir Ahí podrás encontrar hasta milagros Tu vida es el amor según su voto Tu vida es el valor a las pasiones Te pido a las pasiones Te pido a las pasiones Te pido a las pasiones Tú vives de los santos corazones Te pido a las pasiones Te pido a las pasiones Te pido a las pasiones